Por tercer día consecutivo, las estaciones de servicio en Pasto se vieron congestionadas por largas filas de vehículos. Varios de los conductores han durado hasta 24 horas para poder suministrar combustible. Nosotros llegamos ayer a las 6 de la mañana a tanquear y que colerío por allá, y que trasnochamos y que no hay gasolina ahorita, ya estamos cerca, no hay gasolina. Muchos contaron con suerte. Otros, a pocos metros de lograr el tanqueo, fueron sorprendidos con la suspensión del servicio, generando molestias en los conductores. Ayer desde las 6 de la mañana salimos a hacer la fila y llegamos hasta que iban a tanquear hasta las 9 de la noche, y honestosamente nos tocó quedarnos ahí. Y anoche nos hubieran dicho, hay tantos carros, los demás pues ya no hagan fila, ni motos, ni carros, nada. Y ahorita ya nos salen que no hay, que vamos a las Américas, a la corporación, al terminal. ¿Y dónde vamos a ir a hacer cola otra vez? Otras 24 horas nos tocará de nuevo. El clamor de la comunidad se hace cada día más vehemente, debido a que son varios los días en que no han conseguido combustible para continuar con sus labores y llevar un sustento al hogar.